Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Un saludo cordial, saludo vital para todo el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, de parte de Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, en la semana que termina, la Central Unitaria de Trabajadores CUC ha venido realizando eventos regionales, los cuales buscan la socialización de los proyectos de ley radicados en el Congreso de la República por el Comité Nacional de Paro, con el respaldo de más de 50 congresistas de diferentes sectores políticos. En el Departamento del Cesar, se realizó el pasado 19 de agosto, este evento, los proyectos de ley anunciados recogen las necesidades más prioritarias de los colombianos. Los 10 proyectos de ley recogen lo expuesto en el pliego de emergencia radicado en junio del año pasado al presidente de la República, el cual no quiso negociar. Estos son los proyectos de ley, renta básica de emergencia como medida para garantizar derechos de los ciudadanos. Este es uno de los proyectos importantísimos, de igual manera la erogatoria del decreto 1174, que es una reforma pensional y laboral camuflada. De igual manera, garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. Otro de los proyectos importantes es matrícula cero, para que esto se convierta en política estatal, para que la educación pública sea gratuita desde el preescolar hasta la universidad. De igual manera, el proyecto de reactivación económica de las MIPIMES y apoyo para la generación de empleo. Es por ello que este 26 de agosto se realizará una nueva jornada de movilización pacífica, convocada por el Comité de Paro, para exigir el cumplimiento de los acuerdos y obviamente la exigencia de estos proyectos de ley. Por otro lado, el pasado 18 de agosto, las centrales obreras y el gobierno nacional suscribieron un acta de acuerdo en los cuales se encuentra el del aumento salarial de los trabajadores estatales, el cual el aumento fue así, 1.61 IPC causado, más un punto negociado con las centrales obreras, para un total de 2.61 para el aumento de los trabajadores estatales. En cuanto al magisterio, a este 2.61 se le aplica el 1.5 negociado por nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y eso nos daría un total de 4.11%. Se espera que salgan los decretos salariales para que se nivelen los salarios y obviamente se pague el respectivo retroactivo. De igual manera, se espera la emisión del decreto que eleva la bonificación pedagógica del 15% al 19%. Por último, ante el deliberado desconocimiento de la Secretaría de Educación Departamental del CESAR al estamento docente del departamento representado por ADUCESAR, sentamos nuestro rechazo a la no modificación de la resolución de recuperación del tiempo, tema que ya hemos dialogado con la Secretaría, la cual es una resolución antidemocrática, represiva y de evidente actitud provocadora que distancia las relaciones entre los educadores y la administración departamental del CESAR. Por eso seguimos exigiendo la modificación de la resolución de recuperación del tiempo dejado no laburar durante el paro nacional en el entendido de que los maestros siempre hemos recuperado contenidos porque eso es lo ético y lo moral de este magisterio colombiano. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. En ADUCESAR somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedárico nuevamente a todo el magisterio de la comunidad educativa del departamento del CESAR, a Milet Cadena, Secretaria General de ADUCESAR y por supuesto a Santiago Marmolejo y a la mesa de trabajo de ADUCESAR somos todos. Conversaremos entonces sobre el carácter de la negociación colectiva y la importancia de los logros alcanzados por FECODE en los acuerdos suscritos con el gobierno del pasado 7 de agosto. La negociación colectiva del 2021 fue asumida por FECODE y el conjunto de los trabajadores del Estado frente a un régimen cuyo proyecto político está basado en hacer trizas los acuerdos de paz y proceder contra el Estado Social de Derechos o conjunto. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solamente evidencia lo dicho, sino que demuestra que el régimen no escatimó herramienta alguna para debilitar profundamente lo que sobrevive de democracia, desafió a la comunidad internacional, incluida la mediación entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro realizada por parte de las Naciones Unidas y del Episcopado colombiano que contaba con el respaldo del Vaticano. Tanto la comunidad internacional como la movilización social fuimos víctimas de la orden del partido de gobierno consignada en un comunicado el 28 de mayo ordenándole a Duque reversar los preacuerdos que buscaban proteger la pacífica protesta social y, en consecuencia, no negociar con el paro ni la movilización social, desplegar todo el poder del ejército de la policía contra la propia población colombiana, ejercer el uso desproporcionado de la fuerza, avalar la presencia de civiles, entre comillas, armados e intentar relevar a los mandatarios seccionales en sus funciones, aquellas sobre todo que les permitía resolver con diálogo e inversión las razones estructurales del segundo levantamiento de la población en menos de dos años y tal vez el de mayor dimensión en 75 años de historia. Como si fuera poco, a la población también le dio la espalda a la mayoría del Congreso de la República que terminó hundiendo una moción de censura y con ello avalando el despliegue abierto de la represión, unos órganos de control ausentes y una prensa fletada que actuó como altavoz del régimen. En este orden de ideas, la táctica del régimen se extendió al proceso de negociación del 2021. Pero como el Decreto 160 del 2014 lo obligaba a negociar y no solo a dialogar, pues Duque adaptó el libreto táctico y se concentró durante las largas jornadas de negociación a tratar de agotar a las centrales obreras y a FECODE intentando aplicar fallidamente el derecho de la regresividad a los derechos de la población, incluido el más sagrado, cual es la vida, como ratificando también su ejercicio en la necropolítica. Teniendo en cuenta el contexto descrito, sintetizo en tres puntos los alcances de la negociación y las características de la misma. Primero, FECODE priorizó el derecho a la vida. Contrario a la difamación y a lo que dice la propaganda oscura del régimen, el retorno a la escuela presencial, salvaguardando la vida y la salud de la comunidad educativa, se constituyó en el aspecto central de la negociación de las primeras tres semanas hasta alcanzar el acuerdo del 8 de julio, el cual limita la presencialidad a las escuelas sólo en donde haya condiciones, contrario a la letal propuesta del ministerio, según la cual debe imponérsele a toda la población escolar la presencialidad, haya o no condiciones. Por supuesto que una vez suscrito el acuerdo, el gobierno procedió a sabotearlo al no emitir un acto administrativo que hiciera más fácil su materialización, pero el carácter vinculante de los acuerdos suscritos entre las organizaciones sindicales y el gobierno nacional en representación del Estado en el marco de la negociación colectiva le permite a las entidades territoriales y a los órganos y a los colegios aplicar con base en la autonomía y el gobierno escolar vigentes en la Ley General de Educación y el Decreto Reglamentario 1860 de 1994, repito, aplicar este importante acuerdo que es vital. El segundo aspecto que quiero resaltar es que los logros sociales del paro nacional hicieron menos difícil la negociación e impidieron la regresividad de los derechos, especialmente en tres puntos. Uno, el retiro de la reforma tributaria impidió el congelamiento de salarios por cinco años. De no haber ocurrido esto, le hubiera quedado expedito el camino al gobierno nacional, no solamente para coger salarios, sino para desconocer el 4% de nivelación salarial que falta entre el 2021 y 2022, 4% que como todos sabemos está por encima de los decretos de salarios de ese par de años y también hubiera desconocido el ajuste en el 4% que le corresponde a la bonificación pública que para este año es de 19% y en adelante. Entonces se salvaguardan estas conquistas gracias al efecto positivo del paro nacional, desafortunadamente un costo muy alto. El otro efecto positivo del paro nacional en la negociación es que al hundir el proyecto de ley 010 se salvaguardó no solamente lo que subsiste en salud pública, sino en el caso nuestro en la desestabilización del régimen de salud y del Fondo Nacional de Prestaciones Sales del Maicero FOMAC, una de las más importantes conquistas del Maicero, la cual obliga al Estado a responder por salud, pensiones y cesantías. Si el proyecto de ley 010 no hubiera, si hubiera sido aprobado, pues nos hubiera tocado salir en solitario a un paro indefinido para derrotar una ley. Por el contrario, el acuerdo suscrito en esta negociación permite continuar en la defensa y fortalecimiento del FOMAC y ratificar el papel de FECODE como protagonista. El tercer gran aspecto es que logramos impedir la regresividad y con ello salvaguardamos los derechos de la población, especialmente a la educación, como también la dignificación de la profesión docente y la labor pedagógica de la comunidad educativa. En el terreno de los derechos de la población, entre otros asuntos, resaltamos primero que se logra la reactivación de la Comisión de Alto Nivel que debe consensuar la propuesta de reforma constitucional que le retorne progresivamente los recursos suprimidos en los últimos 18 años a la educación, salud, agua potable y saneamiento básico de los 1.103 municipios del país que se calcula en 348 billones de pesos lo que nos han recortado durante este lapso. La reactivada de la Comisión de Alto Nivel, entonces seguiremos insistiendo en la reforma constitucional. El segundo efecto positivo en los derechos de la población es que logramos salvaguardar la universalización progresiva de los tres grados de preescolar en colegios oficiales y con planta docente oficial. En tercer lugar, la financiación del gobierno nacional a la jornada única se obligó porque quería el gobierno deshacerse de ella, delegársela exclusivamente a las entidades territoriales lo que implicaba pues una imposición sin condiciones previas y en materia de condiciones quedaron confirmadas para que haya jornada única o para que continúe quedaron confirmadas las que están en el decreto 2105 del 2017 y los criterios contenidos en los acuerdos de FECOA de gobierno de 2017 y 2019 que le imprime un mayor rigor a las condiciones para poder implementar la jornada única y por supuesto respalda aún más a los gobiernos escolares para tomar las respectivas determinaciones. Un cuarto tema para nosotros muy importante es el fortalecimiento de la escuela territorio de paz mediante el reconocimiento y apoyo a la sistematización de experiencias prácticas de la comunidad educativa que contribuyan a garantizar los derechos humanos. Vital condición para cualquier actividad social, especialmente para la educación y para la que se desarrolla en la escuela. En el terreno de la dignificación de la profesión y de la labor pedagógica pese a la perorata del gobierno despilfarrador sobre el ajuste fiscal y la complicidad de dos fallos del Consejo de Estado que pretenden seguir elevando a la categoría de norma premiar el incumplimiento de los acuerdos pues logramos a pesar de ello salvaguardar lo referido adicionalmente a lo de la materia salarial también salvaguardamos el curso de formación para ascenso de los 8.000 colegas la financiación de más de 8.800 programas de licenciaturas especializaciones en maestrías y doctorados que están pendientes la convocatoria al próximo proceso de ascensos y se logra avanzar sustancialmente en el carácter proporcional de la prima vacaciones después de 24 años de lucha. En resumen, defendimos consecuentemente las posiciones conquistadas ni necropolítica ni regresidad en los derechos de la población si a la vida y a la progresividad pero como el régimen insiste en ello el próximo 26 de agosto nuevamente a las calles la movilización social y pacífica se fortalecerá y evitará que este régimen oprobioso se consolide y se prorroje. Abrazos paternales a todas y todos. Aducesar vela por la defensa de los docentes Seguimos con Aducesar Somos Todos La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT Un saludo muy cordial desde la Central Unitaria de Trabajadores y desde el Comité Nacional de Paro Para todas las maestras, los maestros y demás personas que están conectados a este programa de Aducesar Somos Todos Un saludo también para su Junta Directiva Departamental En estos días estamos tramitando los 10 proyectos de ley que presentamos al Congreso de la República Muy brevemente aquí recordar que los 10 proyectos de ley son la forma que adoptan las exigencias, las demandas y solicitudes que el Comité Nacional de Paro hizo y levantó en medio del paro nacional Eso tiene que ver el primer tema con el tema de las garantías a la protesta social y este es un tema clave porque es la defensa de la democracia en términos del derecho fundamental que tenemos los colombianos que tiene cualquier ciudadano del mundo a protestar por situaciones en las cuales considere de que evidentemente no se le está atendiendo sus demandas y exigencias de tal manera que este es el primer punto y esto lo damos es porque en Colombia desafortunadamente en vez de tener un gobierno que evidentemente la garantice es decir, que cumpla mínimamente con lo que dice la Constitución y la ley lo que hace es contestarla de manera absolutamente represiva y es lo que hizo durante el paro nacional Más de 80 manifestantes asesinados Más de 80 también jóvenes mutilados con uno de sus ojos Más múltiples heridos y detenidos e inclusive muchos desaparecidos es la nota con la cual este gobierno atendió y reprimió la protesta social la protesta social legítima la protesta social pacífica hasta la policía entiende que en el 92% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico y esa es una situación que nosotros seguimos defendiendo y el gobierno no podía reprimirla de la forma en que lo hizo entonces este es el primer tema que se garantice la protesta social y esos elementos están contenidos en las 41 recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo le hizo al gobierno nacional puesto que obviamente pudo constatar en la visita que hizo el 7, 8, 9 y 10 de junio de que evidentemente se estaban violando los derechos humanos por parte de los órganos de policía del país e inclusive del ejército entonces este es el primer tema el otro tema es el tema del pliego de emergencia que levantamos desde el 20 de junio del año pasado y que el gobierno no ha querido entender entonces los convertimos también en proyectos de ley ahí está el tema de la reforma de la renta básica de emergencia un salario mínimo por un año para 7,5 millones de hogares plata que se le entregaría directamente a la mujer de ese hogar está la matrícula cero no la temporal y por un momento sino de manera permanente para de manera universal no solamente para los tratos de unidad y tres no solamente para los programas de pregrado sino también incluidos los de posgrado y obviamente para eso el estado tiene que disponer de recursos nuevos para ser entregados a satisfacer esa exigencia y no de los recursos actuales que se giran a las universidades o a los territorios para la cuestión de educativa está el tema de los subsidios a las MIPIMES la reactivación agropecuaria está el tema de la salud en la cual estamos reivindicando el proyecto de ley 03 y hace parte de los acuerdos que tuvo el sector salud en la mesa de los estatales y es que el estado el gobierno central se comprometa a pagar los salarios de los trabajadores de la salud en la red pública hospitalaria es decir, de la misma manera que le pagan a los maestros se le pague a los trabajadores de la salud de la red pública hospitalaria adicionalmente está el tema del proyecto de ley para salvaguardar a la mujer frente a los temas de discriminación y de violencia está el tema muy significativo de la derogatoria del decreto 1174 que es un decreto que obviamente determinó determinó un nuevo código del trabajo en el cual entonces a los trabajadores ya no tienen contratos de trabajo ni convenciones colectivas vía de contratos a término fijo o de término indefinido con todas las prestaciones sociales que hemos conocido históricamente el país sino contratos por horas sin ninguna seguridad social sin ninguna prestación social y sin ninguna estabilidad ni posibilidad de organizar organizaciones sindicales y por tal motivo tener una contratación colectiva nada de eso quedó en el decreto 1174 y por eso pensamos que esta es una situación muy especial bueno esas son los y bueno y uno sobre la juventud y es que a la juventud en estos consejos municipales que van a ser eleccionados el próximo 28 de noviembre al cual invitamos a todos los jóvenes entre 14 y 28 años a que inscriban sus candidaturas y participen abiertamente en ellas esos consejos tengan en sus decisiones carácter vinculante que tengan presupuesto y que se le reconozca mínimamente a cada uno de esos muchachos que quede en la representación algún estímulo pecuniario y una seguridad social para poder realizar esas actividades bueno esto es lo que sigue hoy vigente en los proyectos de ley que ha presentado el congreso y nosotros decimos el próximo 26 de agosto tenemos que ir todos a la calle nuevamente a la calle porque pasa y sucede que en este momento el congreso no ha nombrado en ninguna de sus en ninguna de sus comisiones los ponentes para los 10 proyectos de ley es decir los está prácticamente engavetando y por eso es muy importante la movilización y adicionalmente la movilización pues la utilizaremos para rechazar también los la agenda legislativa del gobierno especialmente esta reforma tributaria que pretende congelar por 10 años los salarios y las nóminas del sector público y con ello obviamente acaba con la negociación colectiva en el sector público que acaba de firmar un nuevo acuerdo en el cual hay un aumento salarial y el cumplimiento de los acuerdos que ha incumplido este gobierno con la negociación del año 2019 entonces vamos a rechazar ese proyecto de reforma tributaria por ser regresivo y además porque contiene una facultad extraordinaria al presidente de la república para reestructurar el estado que en esta época neoliberal de los últimos 30 años ha significado masacres laborales una por otra de tal manera que a todos los maestros y a toda la maestra y a las personas que están conectadas en este programa de Aducesar somos todos nos vemos nuevamente en la calle el próximo 26 de agosto porque ni este gobierno ni este congreso quiere atender las exigencias y las demandas de la población Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento un cordial saludo a todos los maestros del departamento del Cesar y su municipio Valledupar saludar a la comunidad educativa que nos acompaña en este importante programa Aducesar somos todos de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación FECODE desde nuestra asociación educadores del Cesar Aducesar y por supuesto desde nuestro movimiento renovación magisterial el tema que queremos compartir con ustedes en el día de hoy es el tema de la presencialidad el retorno a la presencialidad hemos evidenciado en algunas instituciones educativas y sus sedes que algunas no están adecuadas para seguir en la presencialidad estos problemas son evidentes cuando vemos que sus infraestructuras están muy deterioradas que la conectividad es muy baja pero que también en algunas de ellas no existe el agua que el agua llega por raticos y cuando llega temprano tipo 11 de la mañana ya no existe este precioso líquido en muchas instituciones vemos también como la batería sanitaria está en muy mal estado en regular estado en muchas de las instituciones es hacer el llamado al secretario de educación del departamento al secretario de educación del municipio de Valledupar que se apersonen de la situación que la secretaria y el secretario se acerquen a nuestras escuelas a nuestras sedes que evidencien todas estas problemáticas por las que están pasando nuestros maestros y estudiantes la infraestructura es muy precaria quiero decirles también que los elementos de bioseguridad aquella normatividad que está establecida en la circular triple 7 0 2 del 2021 esta directiva ministerial y donde son muy claros que las normas de bioseguridad y las adecuaciones de las instituciones deben estar en completo orden y con esta voz nos fuimos a las instituciones y los secretarios de educación en su momento se comprometieron también en restablecerla con algunos recursos pero estos recursos vemos que no se han hecho realidad que las instituciones siguen con las mismas y peores problemáticas exigimos ya que la defensoría del pueblo se acerque para que se evidencien todos estos problemas y aquellas instituciones que no estén en completa adecuación para seguir en esta presencialidad hombre miremos que alternativas tener porque no es justo que nuestros estudiantes y nuestros maestros estén arriesgando la vida y la salud por falta de condiciones dignas por otro lado quiero también decirles a los maestros del departamento del cesar que ya se está haciendo en las actualizaciones de la declaración de renta esta declaración de renta en nuestras instalaciones de aducesar está el contador Héctor de armas y él está ayudando a direccionar a todos los maestros estas diligencias entonces allí también guardando las normas de bioseguridad con el protocolo que hay que llevar para que no vayamos a colocar en riesgo nuestra salud decirles que todos los docentes que en el año 2020 obtuvieron ingresos brutos iguales o mayor a 49 millones 850 mil pesos incluida las pensiones incluida las liquidaciones recibidas deben acercarse al contador Héctor de armas para poder direccionarlo pero también aquellos pensionados retirados cuyos ingresos recibidos sumen 49 millones 850 mil pesos también deben acercarse los docentes que tengan un patrimonio igual o superior a 160 millones 232 mil incluyendo sus bienes ellos deben declarar renta bueno esto es para decirles que allí está la atención para el bienestar de nuestros maestros que no se vayan a atrasar en esta diligencia dejar allí la inquietud nuestra federación colombiana sigue luchando por los derechos del magisterio sigue luchando por el derecho de nuestros niños en todo el país muchas gracias por escucharme les habló milet cadenadita directiva de aducesar hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes